Los 60 segundos con el superintendente comienzan ahora. Gracias por acompañarme en uno de nuestros últimos super 60 segundos del verano. Estamos emocionados y listos para dar la bienvenida a muchos de nuestros estudiantes de vuelta a nuestros edificios el 8 de septiembre. Una tremenda cantidad de trabajo ha ocurrido durante el verano para asegurar un comienzo exitoso del nuevo año. Nuestro equipo de instalaciones ha reparado e instalado clases portátiles ahorrando a nuestro distrito más de 60 mil dólares mientras se prepara para acomodar a la creciente población estudiantil que estamos experimentando. Nuestros líderes y el personal se han sometido a una gran cantidad de entrenamiento para garantizar la mejora continua con el fin de garantizar altos niveles de servicio. Nuestra administración creó un plan de regreso a la escuela que tenía casi el 20% del plan editado y cambiado para reflejar sus comentarios. Nuestros limpiadores han desinfectado cada centímetro de nuestras escuelas y nuestro equipo de nutrición de verano dio más de 150 comidas a la semana. Y por último, ya casi lo hemos conseguido. Les animo a que sean un ejemplo de paciencia, colaboración y positividad para sus alumnos cuando vuelvan a cruzar nuestras puertas. Estamos comprometidos a proporcionarle a su estudiante una experiencia de aprendizaje sobresaliente este año escolar. ¡Suscríbete al canal!